¡Suscríbete! Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a Sacate la Careta, tercera temporada. Estamos acá con el señor Nico White. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eva. ¿Cómo andan todos hoy? Bueno, ¿qué tengo para decir? Tenemos una invitada, pero de la puta madre. ¿Me permitís decirlo así? Bueno, tenemos una invitada de la puta madre, que la verdad que la venimos invitándose bastante, bastante, bastante. Se viene haciendo rogar bastante. Yo quiero dar una petición. Yo desde que empezó la primera temporada, me acuerdo que estábamos con Hipólito Furtado hace muchos años. Queríamos tenerla y nos clavaba el visto. Ah, ¿viste? Sí, es muy de ella, es muy de ella ese tipo de cosas. No, pero de verdad, ahora la tenemos acá y, bueno, vamos a... Hoy se va a tener que sacar la careta totalmente porque nos venimos picantes. Así que vamos a darle un fuerte aplauso y le damos la cálida bienvenida a Abigail Pereira. ¡Hola, divinos! ¡Ay, qué lindo! Por fin, Abigail Pereira. Por favor, que le clavamos el visto. Clavaré otras cosas, pero el visto jamás. Obvio, mi amor. No, pero de verdad, hace un montón que queríamos tenerte en Sacate la Careta. Pero yo no vivía acá, no vivía acá. ¿Cómo voy a estar en el programa si yo no vivo? ¿Qué querés meter? ¿Teletransporte? ¿Podrías haber hecho un vivo? Un vivo en Instagram. Ah, pero el vivo no, porque es ingrato. ¿No te gusta? No, después estás en tu casa, te pasa el gato, te tira el perro, te grita un vecino, siempre algo pasa. Siempre el vivo es intermitencias totales, así que imagínate. Sí, totalmente. A mí me gusta en vivo acá. Me gusta ser en el piso. En el piso. ¿Y con los móviles cómo te dice? ¿Te gusta hacer móviles? No, me gusta hacer móviles. Es divertido, también es una etapa de mi carrera, cuando hacía las notas para terapia de pareja, para la tele de enfrente, un programa que teníamos en Canal 12 con Rafa. Me gusta la acción de la notera. Me parece que es interesante ir a buscar la noticia, estar ahí con los impedimentos que te pueden surgir en cualquier momento, porque uno nunca sabe lo que le puede pasar en la calle. Entonces me parece que es re valioso el trabajo de los noteros. Y hablando de eso, ¿cómo te ves? Ya te lo tiro acá en vivo, al aire. ¿Cómo te ves desde Miami haciendo alguna notita para nosotros para sacarte la careta desde allá de Miami alguna vez? ¿Pero eso es una atrevida? Pero claro, ya que la tenemos acá mínimamente. En algún momento, si tengo el tiempo y eso, por supuesto que sí, no va a haber ningún problema. Pero tiró tipo obligación. Claro, ya la puse en compromiso. Ya la puse totalmente en compromiso. ¿Hace cuánto que estás en Uruguay? Bueno, te tuvimos en Sacate la Careta en la cena de Famosos. Sí. Que fue ahí donde estuviste la primera vez. Que te has comido todo lo que había en la fiesta. Y bueno, yo chupé. Pero yo te complementé porque esto es pan y cristo, ¿no? O sea, sí. Teníamos que hacer la última cena. No, la pasamos bárbaro ahí en la fiesta de Juan Herrera. Y nada, acá estoy desde el diciembre 12. No lo puedo creer todavía. O sea, nunca estuviste, después que te fuiste a Miami, nunca estuviste tanto tiempo. No, hacía 11 años que no estaba tanto tiempo. Más del máximo tiempo que estuve fue en Punta del Este la última vez. 2015, 2016, tres meses para la temporada de extravaganza. Claro. No, no, no. Hace 11 años que vivo en Estados Unidos. Entonces vengo nada más, un mes y me voy. Y no tanto tiempo. Y ya estamos a siete meses. Claro, es un montón. Bueno, es un placer tenerte igual acá en Uruguay. Sí, bueno, el deezer, ¿no? Para algunos era un placer. No, no, pero mirá que todo el mundo siempre lo dice. Porque te vemos. Antes no te veíamos tanto. Claro. Y ahora cómo te vemos. Te vemos en la tele ahora con este formato Masterchef. Ay, sí, Masterchef, por favor. Pero estás dando todo, querida. Dando todo, por favor. Hasta los dedos he perdido en el certamen. Sí, sí, sí. Ya está enterrada de cabeza. La gente te quiere en la final. ¿En la calle? No, la gente no se puede creer. Es tan difícil si la gente supiera que no solamente es pelar la cebolla y todo. Es muy difícil, muy difícil. Nunca pensé y nunca me sentí tantos nervios como cuando dicen 3, 2, 1 y empieza el desafío. En el supermercado parezco psiquiástrica. Sí, se pelea con todo el mundo, ¿viste? Ay, porque cómo me roban las cosas del supermercado. Y en mis peores épocas en Camino a Madorado, kilómetros de cimero, me van robando el supermercado, me vienen a robar en televisión. Bueno, pero escúchame, eso de todo el tiempo es verdad. ¿Cómo no va a ser verdad si yo sufro como loca nueve? No, porque viste que sí está ahí la edición, qué sé yo. No, qué edición. ¿Qué edición? Te dicen los 60 minutos y cuando dicen 3, 2, 1 se termina, levantás la mano porque sale una de producción atrás con un cuchillo que te las corta. Es así porque nadie puede tocar después de que fueron los 60 minutos. Estás contenta ahí. ¿Nunca te imaginaste de repente estar ahí? No, nunca me imaginé cocinar. Si yo vivía pedida. Bueno, a mí me tiene a cuento todavía. Supuestamente, desde que llegó acá está por hacerme un matamera de leche. Quiero que la gente sepa. Nunca lo hizo. Estoy esperando. Le cociné yo y todo y ella no me ha cocinado todavía. Bueno, yo todavía en Masterchef no me he ganado el mejor plato de la noche. El día que me gana el mejor plato de la noche, te cocino. Es una promesa. Claro, queda comprometida. Y yo voy. Bueno, ahí. Y bueno. Vos vas también. Vamos a montar las porciones. Tienes que hacer como 10. Tienes que hacer como 10 para atarme la leche. Hijas de puta que sos. Te voy a hacer una pregunta picantita. ¿Qué pasó? Contame un poquito cómo es tu relación con la señora Fabiana Fein. ¿Fabiana Fein? Sí. Yo no tengo ningún tipo de... Yo tengo algo para decir acá. ¿Vos tenés algo para acotar? Me parece maravillosa. De hecho, bueno, siempre que yo hablo, hablo bien porque no tengo ningún tipo de reparo. Pero sé que hay algunas informaciones que por ahí no corresponden porque son cosas que pasaron y suceden solo de una forma y no hay otra explicación. Pero yo creo que viene un programa de ustedes. Sí, estuvo acá. Que decía, ¿qué trabaja? De hecho, trabajaré de, no sé, de vivir del aire primeramente porque si no, no estaría donde estoy haciendo las cosas que hago. Pero yo estoy acostumbrada a eso. No importa. ¿Sentí que hay mucha envidia a veces en los comentarios de algunos colegas? No sé si envidia porque envidiar qué. ¿Qué me van a envidiar a mí? Nada. Y te va muy bien, querida. Y bueno, pero no es por eso. La pelo crocante. Es la cuestión, yo creo que hay mucha inseguridad alrededor. Entonces, para ahí alguien que se destaca un poquito genera como cierta incomodidad. Entonces, esa inseguridad personal que cada uno tiene como que hace que hables mal de la otra persona. Y yo no estoy en esa sintonía. Yo volví de la muerte hace muy poco y literal por un accidente. Entonces, no tengo ganas de tener esas cuestiones de perder energía en eso. Me parece innecesario. Eso sí, decirle a Fabi que tal vez ella no lo sabe porque ya tal vez la llamaron después. No es que ella hizo un protagónico en una película donde ella hacía un papelito. No, yo elegí hacer ese papelito porque yo había salido de Showmatch en ese momento queriendo dar una imagen diferente de la comunidad trans. Y el papel que le tocó a Fabiana era de una prostituta que levantaban en Boulevard haciendo la estigmatización de que las personas trans solamente. Entonces, como yo iba por otro lugar, yo dije no acepto ese papel. Y como sí me quisieron de la producción, me dieron el papel de la mucama. Entonces, a mí me parecía graciosísimo porque era un rol que podía ocupar cualquier persona en el cual era una chusma que contaba lo que hacía el que estaba el inquilino de la casa. Entonces, esa maldad de pavada, quién es primero, quién es después, no se usa más. O sea, ya no existe. Y ya está, ya se termina. Y como que ya fue. Que a la gente no le interesa. A la gente le interesa ver cosas buenas, positivas. Tanto mierda hemos vivido en estos dos años que para hacer algo malo, al pedo. Innecesario. Pero la verdad que no tengo nada y me parece una talentosísima y yo sí la considero una actriz y una excelente profesional porque lo es y hay lugar para todo el mundo. Siempre va a haber lugar para todo el mundo. Exacto. Qué bueno. Qué Abigail buena, no me gusta. Sí, no. Está demasiado buena. Yo quería que corriera un poco de sangre. No, pero se usa más, chico. No se usa más, chico. Nos gusta el quilombo argentino igual siempre. Sí, claro. Y después de hipócritas dicen, ay, no, miramos. No miramos, pero se lo tragan. Sí, total. La noche están ahí con Orlando. Obvio. Bueno, si te digo, Abby, contame el antes y después de Showmatch. Y eso fue muy fuerte porque vos imaginate que yo estar en mi formación como enfermera a meterme en un programa mediante un casting que no, yo de verdad no era, no me estoy haciendo la tonta, no sabía la magnitud de la repercusión que tenía estar en el programa porque primero no tenía tiempo para mirar programas de televisión. Hace poquito que arrancaba, o sea, dos años ya que estaba Showmatch con él en los medios. Sí, era la tercera temporada, creo que fue el segundo año y la tercera temporada, fue al principio, sí. Entonces los sueños en ese momento y quienes acompañábamos a los sueños eran soñadores que por ahí no éramos bailarines profesionales. Y no eran famosos ni con nada. Y no éramos famosos ni nada. Nada de ambiente. No, nada, nada de nada. Y tuve la suerte que me tocó un compañero maravilloso que también me dio el espacio porque una figura famosa ante una persona que nadie la conoce con el protagonismo que yo tuve y eso me valió tener los titulares, que lo digo con orgullo porque lo gané solita, de Argentina de los diarios, es decir, la soñadora que cripsó al famoso. Y esos eran los titulares. Y cada vez que salía eran... Era la primera vez que pasaba eso. No había existido. No había sucedido antes. De hecho, yo fui a la mesa de Mirtha Legrand antes que muchos artistas que son súper reconocidos en Argentina y yo estaba sentada en la mesa de Mirtha como soñadora, ni siquiera como figura. Si usted súper destacaste. Y gracias a Mirtha Legrand, que yo siempre lo digo, yo tengo mis senos. Porque en ese momento estaba en la mesa y una pregunta, obvio, que siempre te hace Mirtha incómoda. ¿Pero tú no tienes senos? Le digo, no, no tengo, Mirtha, no tengo dinero, nada. Y entonces dice, a ver si hay algún cirujano que nos está mirando. Dice que, por favor, le regale la cirugía a Abigail, no sé qué. Y ahí me visité 30 clínicas en Argentina, pero terminé haciéndolo acá en Uruguay porque justo me crucé. Pero también me llamaron por el pedido de Mirtha al aire de acá de Uruguay. Yo quiero ir para el nariz. O sea que gracias a Mirtha te podés hacer toda. Gracias a Mirtha tenía los cinco. Pero escuchame. Yo quiero ir a ver si me hacen una lipo o algo. Pero gratis, ¿fue eso? Sí, fue de canje. Fue de canje más publicidad. Chiqui. Chiqui, chiqui. Bueno, vamos a hablarle a Mirtha. ¿Así? No. ¿Así? No. Bueno, a ver, Nico, seguís tú. Bueno, yo te voy a hacer una consulta. ¿Qué me podés decir en la época que estuviste en el show del mediodía con respecto al humor? ¿Al humor? Al humor del show del mediodía. Bueno, la verdad que ha cambiado. Los códigos del humor han cambiado. Y en su momento yo elegí yo, y esto lo hablo particularmente porque sé que es muy sensible el tema, reírme de mí con la gente. No permitir que la gente se riera de mí, que es diferente, ¿no? Exacto. Sin faltar el respeto, sin nada. Pero creo que era necesario el cambio de humor. Sí. Desde aquellos años, bueno, uno también recién empezábamos, no había tanta desconstrucción como ahora, no se tenía tanto valor a lo que pasa, que es de interés. Entonces digo, va cambiando, esto cambia, pero también tiene que cambiar la cabeza y el trato que tenemos entre nosotros. Porque no solamente es de ejemplificar solo con la palabra. Exacto. Pero a vos te dolía, de repente, el humor ese. Vos sabés que nunca me lo tomé como un dolor porque nunca me puse con el lado de víctima. Yo sí sabía, y lo tenían presente, cómo poner los límites. Yo sabía hasta dónde dejaba que se bromeara con lo mío, sin que se pasara el límite. Ahora, si se pasa un poquito el límite, yo sabía ponerlo en el momento justo y quedaba bárbaro. Por ejemplo, hoy con el diario del lunes los miramos y decís las cosas que te decían, el chiste de homofobo que estaba todo el tiempo. Sí. Es tremendo verlo hoy. No, y verlo de periodistas también que están formados, generando opinión. Por eso yo siempre digo que de los colectivos siempre me preguntan, ay, pero vos no estás abanderada de ningún colectivo. Le digo, no, yo estoy abanderada de todos los colectivos, porque si no que voy a hacer diferencias dentro de lo mismo. Pero en ese momento, cuando a mí se me hacía todo lo que se me hacía a nivel público, medios gráficos poniendo el travesti o ofendiendo o algo de eso, no hubo ninguna organización que saliera. Tampoco las necesitaba porque no las necesito, ¿entendés? Sé que un montón de gente sí lo hace y lo necesita de esa manera, pero yo no lo necesité y por eso a veces creo que no predican con el ejemplo y no porque no me hayan ayudado o apoyado a mí. Yo estaba haciendo la cara visible de una realidad que vivimos un montón de personas y que estamos invisibilizadas. Entonces, por lo menos, dar el apoyo o por lo menos no dar palo, que también era lo otro, porque la mayor discriminación que yo sufrí cuando yo salí en los medios de comunicación fue de la propia comunidad LGBT. Entonces, hay que mirarnos un poquito nosotros también como comunidad, a ver cómo nos estamos tratando. Sí, somos bravos igual nosotros. Sí. Más malas y sin carunas y cómo arrancás ahí para la disciplina. Vemos a alguien crecer y empezamos así. Sí. Totalmente. Yo me pongo nerviosa ni tomándome 144 se me ha enterido al norte. Pero en la comunidad, mi amor, vas ahí, tenés que salir de otro que venga la bruja para tirarte cualquier cosa. Hay que sacudirse con todo, bañarse con perfume y amor y paz porque loca aprende. Me imagino en Argentina lo que debe ser, porque si acá es bravo, las maricas allá son más malas todavía. No es que sean más malas, es que hay más cantidad. Hay más cantidad. Acá lo que da es la capacidad. Bien dicho. Acá somos tres millones y media. Allá son 44. Claro. Claro. No están reproducidas, están proporcionadas. Bueno, te quiero preguntar ahora sobre nuestro compañero Marcel Dacet. Sí. Que hay como un amor y odio ahí. Pero él lo tiene él. Él tiene son mambo. Yo creo que está loco Marcel. Está chapita Marcel. ¿Será que quiere ser yo? ¿Será que quiere? ¿Será que quiere que le preste la cosa? ¿No? Porque viste que él tuvo declaraciones medias polémicas con el tema de las chicas trans. ¿Qué dijo? Que no les gusta el tema de la adopción, no les gusta que les paguen. Creo que no entendió mucho Marcel ahí. No. Primero que estudiar las leyes para poder debatir. No hay que desinformar ni cebarse por titulares. Porque siempre el titular te vende el enganche para vos ver la información. Claro. El click. La deformación de la información es lo que le pasa al señor Marcel Dacet. Pero vos lo querés, Marcel. Yo la requiero. Trabajaron juntos. Personajísimo que nos matamos de la risa. En ese momento hacíamos cualquier cosa, pero literal, con el tema de entretener a la gente para que se divirtiera. Ahí con Gaspar y Karina estuvieron. Con Gaspar y Karina en terapia de pareja. Hacíamos que nos peleamos. Pero todo eso armado con sanidad, ninguna cuestión de ir a lo intrínseco, de ofendernos. No existía. No existe ni existirá. Por lo menos de mi parte no va a ser así. Yo sé que tiene una forma de jugar o una forma de presentarse o una forma de su personaje ante la tele que lo elige. Y hay un montón de gente que lo celebra. Yo prefiero no. No me gusta. Me siento incómoda. Yo soy buena onda. ¿Entendés? Si tengo alguna palabra contigo. No tenés como mucho. No tenés quilombos. No, es que no. Los quilombos que se me generaron fue por razones que se me las generó siempre. Por ser quien uno es y por, a veces, hay que saber bajar la cabeza y decir, bueno, me equivoqué, yo pido disculpas. Yo sé si yo me equivoco, yo pido disculpas. Y te digo, mirá, la recagué. Pero cuando no, y te vienen a faltar el respeto gratuitamente. Sí, obvio. O porque recién empezás o por qué. ¿Qué es eso de recién empezar? El respeto se tiene que dar para todo el mundo. No importa si empeces hoy o empeces mañana o tengas años de... El respeto es uno. Dejémonos de joder con eso. Dejémonos de joder con los... Porque yo tengo años. Y sí, tenés más años porque tenés otra experiencia y porque la vida te agarró en otro lugar. Eso no quiere decir que porque tengas más años seas mejor. Claro. O tengas que faltar el respeto a las personas. O denigrar a otro a tu nivel. No, no, no. No va más. No va más, querida. Por favor. Abby, ¿te gustaría tener un programa de TV? Pero voy a hacer la salvedad de... ¿Te gustaría tener un programa de TV acá en Uruguay? Sí, sería un lindo proyecto. Sería una cosa que me acerca al público uruguayo. Estoy viviendo todo como si estuviera bailando en mis inicios con esta vuelta a Masterchef en la pantalla de Canal 10. Sabía que el programa era exitoso, pero no sabía que tenía tanta llegada porque es un formato que ya está probado a nivel mundial y todo. Pero que en Uruguay tenga la repercusión que tiene siendo nosotros en Uruguay. Por favor, querido, si el rating no acompaña, sabemos nosotros que somos un numerito y tiquitiqui. Y para afuera. Sí, pero esperemos que sí porque es una forma de sacar, de hacer un click a la gente cuando llega cansada del trabajo y se quiera divertir. Por lo menos yo voy por el lado de la diversión, que es el que me funciona siempre. Y al que le guste bien y al que no, bueno, también porque no le podemos caer bien a todo el mundo. ¿No te ha llegado ninguna propuesta todavía? No concretamente, no es propuesta, pero sí se están hablando de muchos proyectos en los cuales algunos serían posibles para desembarcarlos acá en la televisión. No en este año, porque ya estamos a mitad de año casi, pero para el que viene se pueden venir novedades acá en Canal 10. Así que se podría decir entonces que en breve podríamos volver a tener a Villarreal para ir en Uruguay. Vamos a ponerlo en potencial. Me encantó, me encantó. Qué lindo, che, imagínate. Sí, por favor. Todos los días esta mujer. Aparte lo da toda una energía. Pero escuchame. Un para arriba. La gente descompensada. De la risa. Escucha, una tipo, Susana Jiménez, una cosa así me gustaría que hagas. ¿Vos te parece? Sí. Correcto, pero qué flaquita. ¿La diva uruguay? Faltan los millones. Hay divas acá en Uruguay.